I say y'all having a good time out there Yeah, yeah, yeah Que no paren la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que no paren la fiesta Yo soy loco cuando lo muevo así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me puedo estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me puedo estar tomando Si termino enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Que lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos días miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Nunca encantaré Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me puedo estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir DJ Marwin González El que marca la diferencia El que marca la diferencia El que marca la diferencia Me gusta tu olor Me toque el calor Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Ese la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a todo un cole La rap que me gusta ponerle en fol El yoga y el ash, la camisa es mole Cómo la dieta que esto Por si me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxy Regresando a Soledio Closy Ya, ya le disto la posi Shampoo de coco Ya me subané Me vuelve la voz del carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones malo Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Díselo, lo olífico, no Es que me gusta todo de ti Díselo, lo olífico, no 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 de la mamá. La mamá que esta tan rica, casi pega los dientes como abuelita. Y maiza que estas tan rica, casi pega los dientes como abuelita. La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá. Diet. Diablo, mami. ¡Qué colazo! ¡Qué culazo! ¡Qué culazo! ¡Qué culazo! DJ Marwin González El que marca la diferencia Chiquiribai bai, chiquiribai bai bai Con la boca ya me lleva pa' tú bai bai Chiquiribai bai, chiquiribai bai bai Con la boca ya me lleva pa' tú bai bai Dale al teteo, chúpame la tetera Cuando ya lo mueve, toda la vida se me altera La grasa, el piquete, basado de lo que era Tengo a pasarme, la llevo pa' le cera Es que me asustan todo, subiendo la chapa, mamita todo, el gorrito contigo a mí me ha costado, la mujer de mi vida a la que yo he mamado. Tú eres la mujer que mamá, mamá, nunca me has pegado los dientes. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y muévala. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y muévala la gotilla. Una sola asesina, tú no pones na' y lo haces de maldad, ella se está rulin' y de esa cata. Y yo que estoy trucho loco por matar, pero con albio yo me quedé. Tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discotec. Desde que sonate y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota, rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo todavía en nota, dale, mami rebota como una pelota y no es de boca. Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar. Que me importa a mí, si yo nunca te pedí, yo que me importa a mí, si yo bebo con lo mío, que me importa a mí. Porque tú quieres hacerme un lío, que me importa a mí, mejor buscarte otro marido, que me importa a mí. Que me importa, que me importa, que me importa a mí. Que me importa, que me importa, que me importa a mí. Que me importa, que me importa, que me importa a mí. Que me importa a mí, que me importas tú. Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala Tú eres una pi y hay güey ni es pu Qué fuerte, andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú quien me dejaste y me sorprendas Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte Qué mala suerte, que te vaya mal Por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo aquí, qué me importa a mí Si yo nunca te he perdido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor nunca te otro marido Déjate cargando lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me ocurre yo Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Sé que yo sé que cuando me vuelto de una vez, salí a buscarme Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he perdido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor nunca te otro marido Qué me importa a mí Que me importa, que me importa, que me importa Que me importa, que me importa Que me importa, que me importa Mezclando para ti Mezclando para ti El más creativo de Guayana El más creativo de Guayana DJ Marwin González Entonces te lo dimos repetir Ella no es tuya 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 Ella no es tuya